Hola amigos, estamos con otro nuevo video más, acá nos encontramos con mi casa de aña Micaela, aquí está Mígena, ahí está Jorge. Hoy se fueron los... ya se fueron los... Ah, por el agua, ¿quién se anula? O sea que ellos cuando viene el agua se mueren? Se mueren, yo dije, ellos son vida de ellos. Yo creí que... No, ellos no viven, yo creo que ellos hace un mes y mucho. O sea que ellos solo llaman agua, ya al venir el agua se van. Se mueren. Ay no, ¿y por qué llaman agua si se mueren? Yo los he hecho así, si trabajan. Ah, que clamen el agua. Usted, ¿quién sabe su... Usted, quién sabe su... ¿Cómo sabe su poder? Sí, pues... Ah, mire pues... ¿Y cuando se va al agua pasan unos animalitos volando, va? También. ¿Y cómo le dicen, mazacuanes? Mazacuanes. Mazacuanes o azacuanes? Azacuanes, pues. Azacuanes, ah bueno. Pero a veces pasan cuando ya quiere irse el agua. Pasan. A veces pasan cuando ya va a llover. Las dos vueltas pasan cuando viene y cuando se va al agua. Se va al agua pasan. No contesta. Lo que pasa es que yo le había llamado a Azóculo el día de ayer. Le llamé a él y le dije yo que... Como una suscriptora que comunicó conmigo, va. Me llamó a mí y me dijo que había... Que quería... Un mandado con él, pues. Entonces obviamente yo le dije yo que está bien. Por mí no hay ningún inconveniente, va? Porque... ¿Vale? Este... Entonces yo le dije a Azóculo que... Que quería hablar con él. Pero él dijo que iba a venir, pero... Yo pensé que ya estaba acá. ¿Tal vez se está cambiando? Yo pensé que ya estaba aquí, Azóculo. ¿Yo? Sí. ¿Lo conoce usted? ¿Cómo sé? ¿No está trabajando ya? ¿Sabes? Sí, no, pero lo que pasa es que a mí me pidieron... Me pidió a la suscriptora que... Que... Que hablara con él. Yo, pues, hablé con él. Ojalá que no haya ningún inconveniente, va. Pero no creo. Pero no contestan. Y ya no contestó, pero ahorita ya no. Ahora son las pericas. Ahora son las pericas. Ahora son las pericas. Ajá. Las pericas. ¿Cuándo es el tiempo de... Así de... No contestan. Pero no, no me contestan. Suculito. Suculito, culón. Suculito, culito. No me contestan. Ay, Dios. Yo creo que ya no están en venir, digo, porque... No hay que dar tiempo, en todas maneras. Él dijo que iba... Que iba a venir. Y todo va. No se muere. No se muere, dicen por ahí. Ay, no, ché, ché. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Oiga, ¿cómo dice... ¿Cómo dice don Sebastián? No digo la palabra. Mi papá, en directo. Sí. ¿Dónde están trajando? Ay, ay, sí, que qué. Este es mi hermano que está por... Andes. Yo te voy a tirar a ellos. Gracias. Buenas. De acá. Buenas. Oye, chico. Oye, chico. Oye, chico. Oye, cerote, como que estuviera a ser parado. Buenos días, jefe. Ahí voy un poquitío, va. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te hayas dicho? ¿Cómo te hayas dicho? Digo la más palabra. Como que estuviera... Están embarazados, ya. No, hombre. Están dos puntas, como cuando usted era... Después de trabajar, antes de que haya debajo, y ahorita por quitar, no sé, ahorita el agua no deja. Ahorita el agua no deja, por un rato. Ahorita. A ver cuántas horas hay todavía de agua. Seguro estaba oyendo de que están... Este, aproximadamente otros tres días más. Ay, no, eso es verdad. No, no. Dice que... Por ahí a veces, no sé que... Pobandi, que tiene agua y yo agarro la... Ahí por Escuintla, este, ya... Se hizo como un hoy o media calle, algo así. Estaba viendo yo en... Ajá, ¿verdad que sí? No es mentira. Perdió su... Igual dejó en la nueva el cuentazo. Eso no ha costado. Tres. Todas las mismas. Y es ahí donde suben las cosas, va el maíz y todo. Y ahí es donde suben todo. Porque como pierde la gente. Como pierde la gente. Aquí está pida dos... Dos setenta. Está... Ya subió. Ya subió porque estaba a dos treinta y cinco. Dos setenta. Imagínense, ya subió. Ya subió. Ya empezaron a subir las cosas. Dime que no tenemos ropa seca, me. Olvídese usted. No tenemos que ir a las pacas a buscar ropa porque... Y ahorita la ropa que tenemos así, profesional de uno, pero ya todas... Y sí, porque por lo menos uno tiene su ropa para estar en el trabajo o para salir, va. Porque por lo menos tiene una ropa especialmente para salir uno, va. Pues mira yo. Pero... No, hay una vaca que quiera buscar. Pero en la vaca, hay vaca que se encuentra barata y hay que... Hay caras. Sí, y él me agrae eso y me tira la ropa del vecino para la... Y eso los calzones le tira. Yo te tiro los calzones de vecino. Aquí los recoge, va. Sí. Pone el calzoncillo, ¿qué? Ay, no. Cabo alto. Ustedes todos son altos, va. Sí. Jesús, ven. Yo soy el único más chaparro. Ah, pero ni tanto. Y ahí todos son altos. Jesús, bendito. Caballón estaba llamando, Soculo. ¿Por ahí? Tiene como cinco llamadas. Sí, lo que pasa es que como están... Como te digo, estaban arreglando ahí unas láminas. Tiene el bajillo. Y la de la chabela, pues. Pero ahí todo se llena. Todo está lleno. Si vieras cómo andábamos charqueteando agua ahí. Juntos se llena. Tiene que arremangar el pantalón aquí porque fue aquí al lado. Es que ahí es el bajillo. Ahí sí, no es el gran bajillo. Pero por eso que no se ha salido el puente, pío al base de cuando se está. Así. Ojalá que no se está. El otro sí ya se salió. Está lloviendo y que se diga. ¿Esto qué? Ustedes digan en el... Ah, eso sí ya se salió. Se vi en el bajillo, el mero. Ahí hay puente. Ay, puro. Dios. Eso es diablo. Y es que dragaron al frío, ¿sí no? Dios. Sí, lo abrieron más. Pero aún así para el agua y para... Eso es lo que abrieron aquí abajo, ¿no? Y es ahí donde llega joder. Tanta basura, tanta... Sube el agua. Sube el agua para arriba. Tiene que ser así. Ya tocan de pego. Vaya, se llevó el palón aquel de... El caspirón que estaba allá. No llegábamos otros palitos. Dos días, bueno, que yo estaba lloviendo y ya el caspirón estaba en la otra misa. Se lo llevó. Y lo arrastró también, más que de fuerza, va que lo arrastró. Abajo el puente lo metió. Pues esa es la diferencia porque aquí no puede estar lloviendo. Pero hay partes allá arriba. Sí, llueve. Deja venir el agua. Eso no te agarras. Todo lo que es Patulú, Santa, llueve día a día. Diario, diario, diario. Deja venir el aguacero por acá. Exactamente. El que lo portó fue, ¿cómo se llama? El Perrin con la motocicierre. Ese día que como nosotros estuvimos internados, a la niñez de allá, va. Ese día que yo iba para afuera, ahí estaban ellos con la motocicierre. Aunque como dice don Sebastián, dice que esa ley, ¿quién se la llevó? Ellos, porque de todas maneras ellos pusieron la gasolina y todo. Porque ¿quién va a meterse a llevar a sacar ese palo abajo de ahí? Quiero. ¿Ajá? Quiero. Sí. Va que hicieran la mano ahí, porque o sea, se chinga el puente. No, 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 no. El que lo hizo, sí, de mi respeto, pero si lo logra aquí por un barco, patele. De ahí que venga el proyecto ya de cobiar. Desde la capital ya mero, unos dos, tres metros. Sí, estoy vendiendo. También de quedar muerto aquí por el recuerdo, sobre todo, ¿verdad? ¿Queda más lejos? El recuerdo está feo, los caminos ahorita ahí, vos. No. Ahorita en todos lados está hecho también. No. Arreglaron, como había ido a mi hermano. Está bueno, él mejor. Y yo no conozco el recuerdo. Yo te había, te había contado, a ver, que una consultora me dijo, vamos, de que hablara con vos, de que, de que, si no había ningún problema, de que ella te quería mandar un dinero, y si no había ningún problema para entregártelo. No, como te dije, yo que ahorita, pues, ya di las gracias en el otro canal, va, porque realmente que con mi mamá, pues, pasó como 20 días sin internar. Sí, 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 sí. Como ya le llaman, se le vino el azúcar, porque se vino, ella se queja de una pierna, como si es así. Como ella tiene los ceroces, tiene los ceroces. Tiene los ceroces, los verdes, ya no. No, va, y así va, y ahí estuvimos ahí en control y todo. Ahorita, gracias a Dios, no está en recuperación todavía, pues, como si vos, que la escritora le dio una su ayudita, pues, que Dios se lo multiplique a ella, va, y gracias también, va, a vos también, y a tu grupo. Yo, pero, como, es de la yaca. Lo que pasa es que, la suscriptora, este, desde que yo di el número, la vez, pues, ¿sabes cuando yo andaba ahí, cuando, te acordás cuando me quebraste? Y yo, pero, ¿cuándo te cobraste? No, ¿cuándo te pague todavía? Y mira cómo quedó, las personas no, las personas no creían de que era, estaba quebrado, pero mira cómo, no, acércate y míralo, no está en paja, mira. Mira, 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 mira la uña cómo quedó, mira. Sí, chato. Ah, pero ese chiquito. Chiquito está, joder. Hombre, ese no, casi no se usa todavía. No, es que, viste que, que habíamos, digamos, como siempre, a unos, y yo ahí andaba diciendo que yo había hecho unas cosas, va, y me sacó de onda y vine, yo, ¿sabes cómo fue? Se metió en los dos dedos, yo como me lo jale, dice que con eso se lo sapeó de lo que veo. Pero voy a terminar con el, ¿sabes cómo se llama? Cuando Miguel, yo agarré a Miguel, como Miguel es panzón, cuando yo lo quise haber agarrado así, mira, él se me volteó para encima y me lo dombró. Entonces, mira, pues, dice que Miguel, por no pagar, también te estaba echando la culpa a vos, no se va, pero yo así iba a agarrar a Miguel, pero agarrarlo así, iba con la playera para atasarme, pero cuando yo lo quería agarrar, él se me volteó y me dobló aquí. Ahí fue donde fue el vergazo, porque con vos cuando vos me dio, me dolió, me dio, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Le entregaron el chiquito. Ese día, todo me rola, él pellejaba, mi te voy a quitar donde tuya que estuviera, y lo agarramos en pura lucha. No, pero la bronca no era con aquel, pero él se mete, no tiene que ser así, va, o que, pucha, la bronca es con otro, ya como, como pasó con él, ¿Te acuerdas cuando yo estaba allá? Yo me metí en la bronca allá por burro. Me volaron por burro. Por meter un pleito ajeno. Es que nadie tiene que meterse en un pleito ajeno. Es que nadie tiene que meterse en un pleito ajeno. En Guatemala hacemos chutes. Burro. Me volaron. Ahí me tiraban. Tenían pateando. Tiraban el suelo. Me estaban pateando entre dos. Y el otro pisaba. Y me metió a ayudar. ¡Que puto! ¡Que puto!